Amigos, antes de que cubra totalmente el cuadro con pintura, creo que podría ser interesante para ti saber cómo fue diseñada la composición. El problema es que tenía que poner 190 a 200 personajes en la plaza de toros, en una superficie de 1.50 por 2.60, que es lo que mide este bastidor. En un principio pensé que era sencillo, entonces hice unos trazos básicos y luego empecé a hacer las curvas, pero el asunto es que las curvas me empezaron a quedar chuecas, y empecé a perder el sentido de proporción de dónde iban a ir cada uno de los personajes y fue un desastre. Entonces me senté a pensar cómo podría solucionar esto. Hice un esquema, un dibujo a escala, pero bueno, lo perdí porque sinceramente no pensaba hacer una explicación de esto. Pero lo podemos hacer porque podemos trabajar sobre la superficie real, que es esta. Para solucionar la composición, los materiales que usé, pues son pintura acrílica, rojo, negro, blanco, color mostaza, pinceles, goma, flexómetro, este también lo uso para medir, y este clavo, martillo y este cordón que es con el que hago el compás. Ahora les explicaré cómo. Y por supuesto también lápices. Y una recomendación, no usen los marcadores que dicen marcador permanente, porque cuando ustedes tracen y quieran borrarlo, por más que pongan encima acrílico, no se va a tapar, y es un problema. A mí me pasó en esta área y tuve que poner papel encima y después pintarlo, para que se borraran estos trazos. No es recomendable. Bueno, también había olvidado, también necesitamos una regla, un instrumento como estos, que sirva como regla para hacer trazos bastante largos. Este es como, es un ríez que usan para poner la tabla roca, pero lo importante es que está muy derecha y es muy alta. Muy bien amigos, aquí podemos ver con detalle ya un acercamiento. Y de aquí partimos para medir si todas las líneas tienen 5 centímetros, las verticales. La idea era disponer de un área de 10 centímetros, 10 para el cuerpo y en esta parte central va la cabeza. El tamaño de la cabeza aproximadamente es de 4 centímetros, más 6 del cuerpo. Obviamente puede variar porque a la hora de dibujar, pues los personajes tienen diferente cuerpo, diferente forma, entonces pueden variar, pero la idea de proporcionar y ubicar a cada uno de los personajes, pues ya se está cumpliendo. La parte de arriba y la parte de abajo, que serían las horizontales del cuadrado, en este caso no son horizontales, son líneas curvas que vamos a trazar con el compás. Muy bien, ya que el bastidor está puesto de manera vertical, que está fijado, que no se va a venir encima, yo procedí a trazar las verticales de esta forma. Uso este instrumento, pongo los puntos donde trasé las separaciones de 5 y aquí me desplazo, es de aquí a acá, es fácil. Luego el siguiente. Obviamente era el puro dibujo, no estaban los rostros que ya he pintado, era la pura superficie en blanco. Y así sucesivamente. Bien amigos, hemos puesto el bastidor de manera vertical, para poder trazar los círculos y disponer de una línea, de una línea recta, que nos va a conducir a el centro. Esta es la línea recta. Esta línea recta corre derecho, es esta que ven aquí, es esta. Y, como pueden ver, aquí se empareja, pero ya se sale del bastidor y nos conduce hasta este centro. Este centro corresponde al de las gradas. Y lo vamos tirando hacia acá. Y aquí podemos enredar el lápiz y de aquí podemos girarlo. Bueno, acaban de ver dónde está el centro, ya se los mostré. Y el trazado es muy sencillo. Tensamos el hilo y lo colocamos en la medida donde lo pusimos. Por ejemplo, aquí. Este es el área donde van a ir las cabezas. Y empezamos a trazar. Como si fuera un compás, exactamente. En la parte de arriba, pues, uso una mesa y me subo. Y así todas las medidas que coloque en la línea central las vamos trazando. Este es el área de la cabeza. Y así las voy trazando. Todas. Para eso es que es otra medida, cambiamos el centro y de igual manera lo trazamos. Incluso estas que son las tablas del ruedo, estas líneas que aparecen aquí, también fueron trazadas de esta misma forma. Esto que está abajo del ruedo, también. Solo que estas, estas las trazamos con un pincel. Y eso también. Y así es como trazamos. Es una explicación bastante sencilla, bastante elemental. Pero es que yo no podría, para mí esto es más fácil que usar un proyector. Porque no podríamos ordenar a todos los personajes. Si tomamos una foto donde está la tribuna, no van a salir todos los personajes. Bueno, yo tomo unas fotos y se ven muy, muy lejos y los personajes se ven muy pequeños. Entonces, aunque salgan, por decir, 300 personas, no se van a poder ver porque va a ser muy pequeño. Aún así, esta composición me parece pequeñas. Pero a una, a esta distancia de unos 4 metros, de unos 3 metros, se ve perfectamente quién es cada personaje. Bueno, eso es lo que yo les quería explicar. Cómo solucioné esta composición. Yo espero que si llegan a tener un problema similar, aprendan de, de, de una experiencia que yo, que es esta. Pero igual, ustedes pueden tener otra idea o pueden perfeccionar esta. La idea es que hagamos una sinapsis y que todos aprendamos de todos. Esa es mi idea, compartir la experiencia y si tú tienes o has tenido otra mejor solución, pues igual me gustaría saber cómo lo hiciste. Bueno, aquí quería explicarles algo de la distribución de los personajes. como les comentaba, esta área de aquí a aquí son 10 centímetros. Estos son 4, que correspondería más o menos al tamaño de la cabeza. Y lo restante sería el tronco. Y la siguiente área de la cabeza, 2 centímetros, ya corresponderían a lo que es el asiento. O sea que el personaje aparecería como sentado en esta área. Así fue ideada la distribución para establecer un orden. Obviamente, todos los personajes vienen dispuestos de manera rítmica porque van ordenados uno tras otro pero no todos van a verse sentados porque el personaje de abajo les tapa de alguna manera. Ese que está en la orilla que es Jorge Rivero sí se va a ver cómo está sentado. Y así es como está distribuido el área donde va a ir cada personaje sentado en la tribuna. La paleta que vamos a usar se compone de negro de marfil que está hecho a base de pigmento de humo blanco de zinc. Este es un rojo cadmio. Este es un verde viridia. Un vermellón y ocre. Y vamos a hacer las mezclas correspondientes. Vamos a mezclar rojo y viridia. que nos da este tono oscuro que va a ser las sombras medias sombras y este es reflejo y luz. Este es el componente básico para pintar este rostro. Muy bien, ya les he mostrado de qué manera solucionar el problema de la distribución de las formas. Y el segundo paso más importante que yo hice fue dibujar y pintar el mayor número de caras porque es la parte más difícil y más tardada. El problema que estoy enfrentando en estos días al pintar la ropa es mantener el equilibrio es decir no colocar un solo tono de color en un área que desequilibre visualmente el resto del cuadro. El otro aspecto que se me ha ocurrido es dejar señales para que la gente identifique con facilidad a los personajes por ejemplo al señor Gabilondo Soler que es el creador de unas canciones fabulosas le puse el grillito el cri aquí también puse el libro del laberinto de la soledad una bandera o incluso dos nombres como el del señor Gardel que es un cantante muy famoso de tangos como podrán ver este cuadro es una ventana para recordar a muchos personajes principalmente del siglo XX les he mostrado las dificultades y las soluciones que he tenido para pintar este cuadro a mi solo me resta corregir algunos detalles y terminar el cuadro yo espero que hayan aprendido algo este video lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes